Un hombre paseaba a su perro en el Reino Unido cuando encontró flotando en un río 60.000 libras, equivalente a 100.000 dólares. Él notificó a la policía y las autoridades le pidieron al Banco de Inglaterra asistencia para inspeccionar los billetes para determinar su origen. Algunos de estos billetes estaban dañados por el agua, pero la mayoría está en buen estado. La policía dijo que si alguien piensa reclamar el dinero, debe tener evidencia suficiente de que le pertenece. ¿Y usted qué haría si encuentra esta cantidad? Arlen Fernández, Univision Noticias.com